Soy Lori. Yo soy Lenny. Luna, a su servicio. Yo soy Luani. Lynn Loud Jr. Lincoln. Hola, yo soy Lucy. Soy Lana. Guso de conocerla. Soy Lola Loud. Encantada, estoy segura. Lisa Loud, doctora en física. ¡Lily! Ay, pero si son una delicia. Díganme, ¿cómo es tener a una mamá como la suya? Excelente pregunta, hermana. Señorita, podemos contestar mejor con una canción. En este hogar todo es perfecto. Es nuestra madre el mejor ejemplo. Me lleva donde debo ir. A mí me ayuda a escribir. Con ella tú querrás vivir. Mi madre es perfecta. Se ocupa de la nutrición. Y atiende nuestra educación. Y pilota un avión. Mi madre es perfecta. Es muy risueña y divertida. Lo bueno siempre te hace ver. Por eso su escritora es vida. Nuestra madre perfecta es... ¡Sensacional! Esta examinadora les da cinco estrellas. Otra presentación impecable, niños. Ahora, ¿por qué no van arriba a jugar tranquilos? ¿Nos dejas limpiar nuestros cuartos? Por supuesto. Bueno, Rita, esta tarde fue absolutamente perfecta. Últimas noticias. Estás contratada. Gracias, Jessie. Estoy sin palabras. Está bien. Guarda las palabras para tu columna. ¡Listo para la canción! ¡Ay, no! ¡Me la perdí! Querida ansiosa con las tareas, recuérdale a tus hijos que la tendrán ganada cuando la tarea esté terminada. Es una simple rima que aumentará su productividad. Querida maniática de los alimentos, si tus hijos son quisquillosos, solo arregla sus vegetales en un bonito mosaico e invítalos a comer una obra de arte. Querido torpe a la hora del baño, querido crisis en la plaza, querida confundida en el inodoro. ¡Cuidado, señor Cocos! ¡Tiene una tajada en el hombro! ¡Oye, menos chistes y más copas! ¡Pato, pato, pato! ¡Ganzo! ¡Este ganso vino a jugar! ¡Oye, Lincoln! ¡Pase largo! ¡Lo tengo! ¡Qué buena idea hacer nuestra junta editorial aquí! ¡Esto debe ser una broma! ¡Ay, qué guacamole esta de primera plana! ¡Niños! ¡Tenemos que irnos! ¡Camarero, la cuenta! ¡Fantasma, fantasma, fantasma, vampiro. ¡Ay, yo te voy a... ¡Asusto! ¿Alguien podría darme la nota de lo que ocurre aquí? ¡Hola, jefa de mamá! ¿Son la familia Love? ¡Ah, creo que nos confunde con alguien más! ¡Somos los hijos de Flip! ¡Soy Flos y tú quien eres mujer! ¡Soy Flos y mi hermana! ¡Sí, yo literalmente soy Flora! ¿Esperen qué? ¡Ay, está bien, chicos! No tienen que mentir por mí. Hola, Jessie. ¿Qué está ocurriendo, Rita? ¿Tus hijos fueron mordidos por mapaches con rabia? ¡Ah, sería fantástico! No, así es como somos en realidad. Lo que viste en mi casa fue actuado. ¿Pero los pastelillos, las canciones, la ropa combinada? Todo falso. Sabía que querías a un padre perfecto y yo quería el trabajo, así que... No soy una madre perfecta. Hago lo mejor que puedo y algunos días son buenos, pero otros son más difíciles. La maternidad es mi trabajo favorito, pero también el más difícil. Lamento haberte engañado. También lo lamento. No eres la adecuada para la columna. Última noticia, estás despedida. No, un segundo, Jessie. Creo que fue estupendo lo que ella dijo. ¡Sí! La paternidad es difícil. Quisiera que eso estuviera en la columna. ¿En serio? ¿Le suena a eso? Sí, el otro día tardé 40 minutos en subir a mis hijos al auto. Pues creo que ambos saben más. Yo ni tengo hijos. ¿O sea que nuestra mamá no está despedida? Nueva noticia. ¡Su madre conservará el trabajo! ¡Sí! 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 ¡Sí!